Todos, todos tenemos un amigo, lamentablemente algunos amigos son bastante particulares y te negocian, usted pensaba que iba por otro lado, y te negocian el precio del dólar ¿Saben qué difícil es cerrar una operación de dólares con Mariano? Por eso Si yo quiero comprar dólares y él quiere vender, ¿cómo hago para cerrar un precio con él? Me volvería loco Imposible, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Precio intermedio, entre precio de compra y precio de venta del dólar blue, fijate en dolaroy.com ¿Cuánto está el precio del dólar para la compra y para la venta? Y si vos necesitas comprar, buscás una novia que necesite vender, es buscar un novio, buscate un novio Un novio financiero, un novio amoroso Sí, sí, un novio, una pareja Porque si es una pareja capaz, viste, hay otras cosas en juego y tenés que ceder un poco más No, no, no Y ponemos en el punto medio O sea, si el blue está 144 y 148, 146 De modo que vos puedas comprar dólares todavía más baratos de lo que es el blue Y el otro pueda vender sus dólares más caros de lo poco que hoy te dan por el blue Dólar amigo Que aparte, es bastante interesante esto, ¿por qué? Porque muchas veces ustedes ven las puntas del dólar blue Pero cuando llaman a su cueva financiera amiga o amigo que le hace la operación de dólares Le pasa otra cotización Porque también es el precio mayorista el de las cuevas Claro, peor Peor, otra cotización peor De esta manera ganás más todavía Igualmente Al intermediario La mejor forma, la más barata Si no conseguiste un amigo, ¿no? Dólar amigo, dólar primo, dólar hermano, ¿no? Dólar cuñado, dólar suegro, dólar lo que sea Puede ser Si vas a un arbolito El arbolito que mejor te va a pagar va a ser el venezolano Los arbolitos venezolanos son los que mejor pagan de todo ¿Por qué? Porque se conforman con ganar poquito El arbolito va a comisión, ¿no? Entonces lo que quiere el venezolano es hacerse algo Hacerse algún manguito O sea, es como un dólar venezolano O sea, un dólar amigo venezolano Entonces Un dólar venezolano O sea, vos vas por la calle Florida Escuchás la voz de un venezolano Y tenés que hacer carta a ese Claro, Florida entre Mitre y Perón En esos 100 metros hay como 80 arbolitos Cada uno está en su baldosa Los venezolanos siempre son los que mejor te pagan No solo, digo, si vos querés comprar dólares Hoy la mayoría va a vender sus dólares Y también te venden a mejor precio si te quieren vender Entonces, claro Vos vas con tus dólares para venderlo Y el que mejor te paga es el venezolano ¿Sí? Excelente Ya sabés Dólar amigo Buscá a tu pareja Es como el tango que se baila de a dos En el dólar lo mismo, ¿no? Y después otros que están haciendo mucho Mucho, mucho de arbolito ahora Si tenés un amigo que es motoquero Que antes hacía trámites en el centro Todos los que hacían trámites en el centro Ahora se dedican a hacer dólares Vos llamó al amigo Che, ¿te acordás que vos estabas con el tema de los trámites? Bueno, yo ahora estoy buscando dólares Ese ahora Compra y vende dólares Los tiene O sea, los arbolitos se trajeron en motitos van ahora Y todas las motoconías del centro Las están por toda la ciudad llevando y trayendo dólares Claro Motocicletas chotas, ¿no? Motocicletas para pasar desapercibidos siempre Pero ya sabés Buscá ahí Por ahí lo tenés Por ahí lo tenés cerca y no lo conocés O sea Si vos necesitas comprar dólares Por ahí ver a alguien que no le esté yendo muy bien Entonces tenga que salir a vender los dólares Grupo de WhatsApp Estoy tratando de hacer esto ¿Alguien sabe quién? Entonces todos Los grupos de WhatsApp es la manera de conseguir Mandás un grupo de WhatsApp Che, ¿alguien quiere comprar dólares? Tengo que vender Y siempre aparece uno Sin vergüenza O sea, a veces O sea, puede ser un amigo Puede ser amigo de un amigo También puede ser en los estados de WhatsApp En las redes sociales tampoco nos arpemos tanto Porque si no pasa un quilombo esto O sea, en tu estado de WhatsApp Pone, digo, compro o vendo, ¿no? Y para que vean que somos gente Que no está fomentando un mercado legal Que somos gente Claro, primero Es porque tampoco nadie va a vender a 90 pesos Esto el gobierno nos incita a hacer esto Porque nos incita, digamos, porque no nos deja Entrar en el mercado un tipo de cambio racional Porque si vos vas a querer vender tus dólares en el banco No podés O también Si en el caso que quieras hacerlo de manera legal Lo podés hacer a través del dólar-bolsa Pero el dólar-bolsa Es un poquito menos si querés vender Y tiene alguna comisión también Chiquitita la comisión Chiquitita, chiquitita Es poquita Sí, fíjate, fíjate Siempre, viste, para que no te la pongan ¿Dónde? In your face Chau Suscríbanse a los canales Y a nuestras redes sociales Instagram, Twitter Y todas las que andan ¿Vos Tinder tenés? No, no, no Ah, bueno Yo sí estoy en Tinder Cualgo se me puede encontrar por ahí